Pues sí, básicamente, yo era un chico de 18 años, sin saberlo, acabé en un hotel que estaba bañándome con hombres desnudos y, ¿sabes? Con puro viejito, así, con toda la intemperie, yo estaba todo como de, ¿qué? ¿Dónde carajo acabé? Gente, ¿cómo están? Mi nombre es Junihon, José aquí en Japón, y bueno, hoy les quiero contar un poquito sobre la de, probablemente, mis historias más perturbadoras. Mis historias más raras que tenía en este país. Les cuento, esta historia fue básicamente cuando me fui a visitar Tokio por primera vez, que acabé en una situación bastante rara. Les cuento, yo tuve la oportunidad de visitar Tokio después de estar viviendo en Sapporo. Básicamente fui para ver universidades antes de regresarme a mi país, pues yo estaba buscando estudiar en este país, básicamente, en Tokio. Como vendría siendo la historia de este tema, mi padre no era el hombre más, ¿cómo podrás decir? Era un poco tacaño. Disculpa. Pero sí, básicamente me estaba diciendo, bueno, encuéntrate el lugar más barato que puedas vivir. Lo más barato que te encuentres, ¿no? Y bueno, yo siendo un chico de 18 años que no tenía experiencia, ¿sabes? Viajando a otros lugares y yo estaba simplemente buscando allí en lugares más baratos en Japón. De las cosas que yo sabía eran sobre los hoteles cápsula, que eran lugares bastante económicos. Y bueno, yo como los he visto en los videos, parecían lugares bastante cómodos. Tenías tu cápsula, ¿sabes? Parecía bastante bien. Pero lo que no te dicen es que no todos los hoteles cápsulas son adecuados. En fin, yo acabé reservando un hotel cápsula para tres noches. Coño, ¿cómo hice tres noches? El cual pues se veía bastante bien, ¿sabes? Te decía que te incluía este baño y que te incluía tu todo. O sea, y creo que era por el precio de 3.000 yen. O sea, nada. Era baratísimo en Tokio. De nuevo, de nuevo. Antes de que me digan cualquier cosa, pues yo era un niño, ¿no? No sabía cómo funcionaba el mundo, ¿no? Yo solo era como buscar lo más barato porque mi padre me dijo que buscara lo más barato. Era mi primera vez yendo a Tokio. Para los que no saben, Tokio es un lugar que, aunque sí es muy bonito, también puede llegar a ser un poquito intimidante. Pues obviamente no toda la gente en Tokio es amigable y no todos los lugares de Tokio son amigables. Ese día fui con un abuelito que era parte de, ¿sabes? Mi familia que me estaba quedando yo en Sapporo. Yo pues, él, gracias de que tenía ese abuelito, fue como probablemente no acabé, pues, secuestrado. En fin, ese abuelito me dio hasta mi hotel cápsula. Pero les cuento, yo estaba en el área de Okachimachi Ueno. Esta área, sobre todo en Ameyoko, pues es conocida por ser un lugar como, ¿sabes? De tiendas callejeras y, aunque no es un lugar malo, tampoco es el mejor lugar, no es el lugar más limpio. Este lugar de Okachimachi, pues, básicamente me indicaba que mi hotel estaba, pues, por ahí, ¿no? Entonces fuimos y se estaba poniendo muy, muy, muy sospechosa la cosa. Pues yo estaba ya entrando a este lugar de bazares y, bueno, justamente encontramos mi hotel. Y, bueno, ahorita como lo están viendo en pantalla, o sea, lo han arreglado porque antes ni siquiera apareció un hotel. O sea, era como literalmente tomabas un elevador y acabas en el segundo piso y ya, o sea, pero... Ahorita se ve nice, ahorita se ve como que así bien, pero créanme, hace ocho años este lugar, o sea, yo pensé que iban a secuestrar. ¿Qué pasa? Pues ya el abuelito que me estaba ayudando, básicamente habló con el abuelito que estaba en la recepción. Y, sí, ahí tenía mi reserva. Viéndolo desde afuera, pues, el bazar es, ¿sabes? Era un lugar bastante, pues, no diría que súper chungo porque la verdad que Ameyoku es un área bastante turística, pero sí que es un poco dura. O sea, sobre todo en ese tiempo tenías mucho estos vendedores que eran bastante, pues, o sea, sí te imponían, ¿sabes? Los veías y te hablaban y querían que les compraras y, obviamente, pues, era un área un poquito más sucia a comparación de lo que yo he estado viviendo en Japón. La estación a la que llegué, pues, era un poco sucia y yo estaba un poco como de... Ok, no fue mi mejor experiencia en Tokio, ¿no? Terminé yendo a ese hotel Cápsula y ya me despedí del abuelito después de turistar en Tokio, ya un poco más tranquilo. Pero aquí es cuando empezó un poquito lo... uf, lo raro, lo... Lo perturbado. Decidí ir a mi Cápsula y algo que me di cuenta es, primero que nada, el olor a cigarro, a cigarro. Era un olor... uf... No sé si elegí mal yo el piso, ¿no? Pero bueno, era, ¿sabes? De fumadores y... Vaya que olía, olía fuerte, olía fuerte. Los videos que había visto de Hoteles Cápsula, pues, se veía bastante moderno, tenías bastante privacidad o eso parecía, ¿no? Pero mi Hotel Cápsula, pues, literalmente estaba cubierta de una cortinita así como de bambú. O sea, no era una privacidad que dijeras, wow. Hey, ¿qué pasa, gente? Soy yo del futuro. Se me olvidó mencionarles una cosita acerca de este cuarto y es que... Cuando yo entré a mi Cápsula, también, pues, básicamente, imagínense que es literalmente el tamaño de una cama. Y, bueno, básicamente es así, una cápsula. Pero tienes una tele enfrente de ti. Y en esa tele que está enfrente de ti, pues, literalmente, además de que era una tele bastante anticuada, pues, tienes como que tu control, tu panel ahí. También tenías atrás de ti, este, una radio así bastante obsoleta, que también me olvidé de mencionarlo. Pero, bueno, la cosa es esta tele. Esta tele, básicamente, pues, yo pensé, ok, bueno, pues, ya llegué de la habitación. Vamos a ver un poquito de tele antes de dormir, ¿sabes? Y la aprendí. ¿Y saben qué estaba transmitiendo la tele? No por. Sí. Había no por en la tele. Ahora, si me acuerdo bien, si me acuerdo bien, creo que solo había no por en todos los canales. O sea, yo le estaba cambiando de programa y solo había no por. Pero, según yo, no había canales de noticias, pero, sí. Entonces, ahí tenía, ¿sabes? Estaba tratando de cambiarle y era puro, sí, puro no por. Pero, bueno, me puse a imaginar, o sea, cuánta gente, sobre todo porque les dije había muchos viejitos. ¿Cuánta gente se mete ahí y se anda haciendo, ¿sabes? La actuación. Y les estoy diciendo, en ese cubito en el que estás no tenías tampoco tantísima privacidad, o sea, no sé. Era un dato que no lo había mencionado ayer, pero también eso se me hizo bastante extraño. Que literalmente estaba lleno de no por y me acuerdo que me quedé en otro hotel cápsula también otro día y también solo había no por. Así que, bueno, ya te darás cuenta a dónde está yendo esto. Este es un hotel raro. Era lo único que me faltaba poner en esto, pero, sí. Vuelta con amigo del presente. Segunda cosa que noté es que había mucha gente mayor. Muchos de los hoteles cápsula son utilizados por salaryman o gente ya mayor que probablemente perdió su tren. Entonces, sí, era un chamaquito ahí de 18 años y era puro señora y mayor. O sea, ves que tal vez estaba borracho o que estaba simplemente ahí pasándola. Y, bueno, sí, sí, me sentí intimidado, me sentí intimidado al 100%, ¿no? Y, bueno, esa cortinita obviamente no tapaba el ruido. Obviamente estaban todos, pues, roncando. Me fui a dar una ducha y buscando dónde podían estar posiblemente los baños. De repente veo que es un baño comunal. Básicamente los baños en Japón son como tipo sento en los que, pues, tú compartes el baño y, sí, obviamente te tienes que bañar con todos desnudo y así es como funciona. Yo nunca me había bañado, pues, sabes, desnudo enfrente de otras personas desconocidas. O sea, y menos si eran personas mayores. Pero te diré que en este hotel, o sea, había muchos personajes muy raros. Y lo más intimidante fuera de eso es que también era un extranjero. Así que ya de cajón yo ya estaba trayendo miradas, ¿no? Ya todos me estaban viendo y, pues, obviamente no quería ser la persona que estaba tapándome, sabes, para entrar ahí. Pero, bueno, al final tomé coraje, me desnudé y, bueno, fui a la ducha. Así es en Japón. Si vienes a Japón y vas a ir a un tipo onsen, pues, vas a tener que desnudarte. Pero, mira, hay diferencias. Hay diferencias a cuando entras a baños, pues, normales. A cuando entras a baños con gente mayor que probablemente esté borracha y te estén viendo en un lugar chungo, ¿sabes? Y más cuando eres un niño, o sea. Obviamente terminé atrayendo muchas miradas raras y, bueno, fue algo raro, pero al final me sentí como que aliviado, ¿sabes? De que pude haber hecho algo así. Fue como, wow, ¿cómo pude yo, un niño tan tímido, bañarme en frente de todos, sabes, puro viejito japonés que me estaba viendo como de... Evitar miradas con otra gente desnuda es difícil, o sea, ¿sabes? Tú cuando estás en un baño, sabes, orinando, tratas de evitar, ¿no? Que no estés viendo a nadie, pero cuando las tienes ahí enfrente... Y lo peor es que caminan así sin vergüenza, o sea, caminan y, bueno, ya te lo podrás tú imaginar. Pues fue una noche bastante incómoda, sí, sé que no dormí nada esa noche. Más que nada porque no tenía esa privacidad y yo sentía, ¿sabes? En medio de la noche que llegaba gente y los ronquidos. Fue una experiencia rara. El siguiente día, pues, me volví a ver con ese abuelito y, pues, ya, básicamente terminé disfrutando Tokio. Conocí un lado más lindo de Tokio y como que me volví a empezar a motivar un poquito más. Mis primeras impresiones de Tokio fueron un poco como... ¡Wow! Esto volvió a caer cuando dio la noche. Pues ya en la noche yo volví a estar solo y decidí, pues, disfrutar mi último día en Tokio. Yendo en todo el Yamano T-Line, que es esta línea que te da toda una vuelta por todo Tokio. Me acuerdo que, de nuevo, fui de 18 años a Shibuya. Estuve por Shibuya y... Y, bueno, Shibuya es donde está, ¿sabes? Es el cruce más grande de todo Japón y está llenísimo de gente, de... Es un caos. Yo estaba turisteando, así normal, ¿sabes? Y de repente se me acerca una chica, ya más o menos mayor, y me dice... Oh, este, ¿quieres un masaje? Y yo como de... Ah, no, no, gracias, yo estoy bien, ¿no? O sea, no, ni tengo dinero, ¿no? Y dice... Oh, pero ¿quieres un masaje con una chica japonesa? Y al final feliz... Yo como de... Entonces, básicamente, yo me fui huyendo así como, ¿sabes? Como de... Era un chico, era un chiquillo. O sea, yo... Estaba solo, estaba... ¿Sabes? Yo venía de un Japón más puro, más normal. Bueno, en realidad no. La verdad es que no era puro. O sea, yo venía de un lugar más tranquilo. Pero bueno, yo seguí mi ruta de Shibuya y fui a Ikebukuro. Y aquí me acuerdo que cuando bajé de Ikebukuro en la estación Vi a un chico que estaba literalmente así ya, ¿sabes? Muerto Estaba muerto el chavo, ¿no? Y yo vi que nadie le estaba prestando atención al chico Por lo que yo me acerqué y estaba como de Ey, bro, ¿estás bien? Despiértate, o sea, alguien, ayúdenme El chico se levantó y empezó como que estar un poco más reaccionado Pero no podía caminar Así que básicamente pues me lo llevé entre mis, ¿sabes? Así entre mi espalda y traté de caminar con él Pero el chico no podía realmente moverse Él ya estaba, ¿sabes? Ya había terminado la peda Ya estaba noqueado el chico O sea, yo llevo hasta el chico, hasta un policía Que vi cerca Y yo le dije, ah, ayúdalo, ayúdalo Está mal Y el policía me vio con cara de Deja de joderme, coño Al policía le valió mierda Él no le importó que el chico estuviera muerto Era como, no me lo eches, no me importa Y bueno, básicamente yo también yo quería liberarme del chico Porque pues, o sea, lo quería ayudar Pero también yo estaba como de No me quiero quedar con este chico, ¿no? Lo que lo dejé pues básicamente ahí sentado en una estación Y ya él solito se fue de ahí Pero esperemos que ese chico esté bien Yo espero que a ese chico no le haya pasado nada Pero wow Yo también porque me pongo a ayudar a la gente borracha ahí O sea, ¿estoy estúpido o qué? Pese a este hotel cápsula Y aquí es una de las experiencias Probablemente más, eh, sabes Que ahora que lo pienso Pudo haber terminado muy mal esta situación Eh, como te dije Este chico que estaba borracho Que el policía no lo quiso ayudar Ni nadie lo quiso ayudar Yo me acuerdo que Pues yo cuando estaba a punto de irme a bañar de nuevo En este hotel cápsula Había un escalón, ¿no? Y me acuerdo que yo me resbalé en ese escalón Y terminé cayendo en mi espalda Obviamente pues sin ropa Y bueno Me acuerdo que yo caí Y me pegué pues bastante duro en la espalda Y me acuerdo en ese inicio Que no me podía realmente mover muy bien O sea, como que había perdido un poco El aire, ¿sabes? Porque pues caí mal Me enteró un miedo bastante potente, ¿sabes? Porque dije Oye, ¿qué tal si no me puedo mover? ¿Qué tal si me acabo de chingar? O no sé, cualquier cosa Y me acuerdo que en ese buen minuto Que estaba, ¿sabes? Tirado O sea, todos me estaban viendo Todos me estaban viendo Me acuerdo que también había alguien ahí O sea, era puro hombre desnudo Obviamente Pero nadie realmente me fue para preguntarme Como estaba Nadie me ayudó Y hasta me dio más miedo, ¿sabes? Porque, oye, ¿qué tal si de repente Venía un loco? O sea, yo estaba Que me hubiera lesionado Me paré Obviamente sí perdí el aire Y me dolía mucho Pero yo terminé bañándome ¿Sabes? Todos ignorándome Y fue una experiencia Que me puse a pensar Oye, ¿qué tal si sí me hubiera Chingado la espalda? O sea, ¿me hubieran ayudado? O ¿qué hubiera pasado? Esa fue una de las experiencias Más extrañas O sea, estoy seguro que Hay gente que te va a ayudar En Japón Pero Claramente hay lugares Y creo que Tokio Es uno de esos lugares Que se presta a que Hay gente que probablemente No No le va a importar ayudarte O sea, probablemente Sí te vayan a ayudar Pero Yo me puse realmente A reflexionar esa noche O sea, si 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 no me hubiera movido O sea, yo un chico de 18 años Con puro señor ¿Qué hubiera pasado? En fin, yo salí del baño Ya más o menos descansé Y bueno No pasó nada El siguiente día Ya hice el check out De ese lugar Que ya estaba Hasteado de ese lugar O sea Chicos Tengan cuidado Donde reserven No reserven el lugar más barato Y vean muy bien Los reviews Y cómo se ve el lugar Porque Lo van a arrepentirse Van a arrepentirse Chavos Bueno, yo salí de ese lugar Y Les dije, ¿no? Que esa calle Es como tipo bazar Y que hace unos años atrás Era un poquito menos amigable Y me acuerdo que hice contacto Con un chico Tipo de Nigeria, ¿no? Que está vendiendo y así Y me acuerdo que al principio Pues estábamos teniendo la conversación, ¿no? Me hizo como de Oye, ¿qué haces en Japón? ¿Eres turista? Y yo como de No, o sea, sí Pero yo estaba aquí en Sapporo Y así Empezamos a hablar Pues tranquilo y todo Y de repente Pues ya me quería ir, ¿no? Y el chico Quería venderme Y yo como de No, 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 gracias Y me acuerdo que me empezó a gritar Me empezó a gritar así como de Hey, ven aquí Y yo me quedo como de ¿Qué carajo? No es que no les recomiende Ir a esta zona de Ameyoko La verdad es que es una Zoria bastante turística No es de mi agrado La verdad Pero Hey, es una zona turística Y la verdad es que La última vez que lo visité Que fue hace un mes Ha cambiado bastante Así que Te recomendaría O sea, no No porque a mí me guste Pero No te diga que no vayas Solo que Ten cuidado De donde te estés quedando En fin Como reflexión de esta historia Fue una historia Bastante rara Porque Primero que nada Terminé agarrando El hotel cápsula Uno de los más baratos Obviamente En Tokio Dentro de Tokio Y bueno Terminé en un lugar Lleno de salarimans Gente borracha Viejitos Y sí Casi me lesionó Y a nadie le di un carajo También pues sí Me tuve que desnudar En frente de gente Por primera vez Era un chiquillo Y no sé No sé Fue una experiencia Bastante extraña Y me acuerdo que O sea No sé O sea Fue sumamente Extraña Fue como mi bienvenida A Tokio Pero bueno Lo bueno es que No todo es así Yo solamente Lo que puedo decirles De esta historia Es Si en algún momento Se quedan en un lugar barato En Japón Que tienen que compartir baños Prepárense para desnudarse Y en segunda Que tengan cuidado Donde se están quedando Porque si se quedan En un lugar Donde pues hay heridas Y muchos isacayas Es posible que tengan Que compartir el lugar Con gente borracha Así que sí La reflexión de esta historia Es no sean tan tacaños En donde se queden Y tengan cuidado En donde se estén quedando Porque Sí Podrían terminar En una situación Un poco extraña Y también Tengan cuidado Al caminar por las calles Si les ofrecen Sabes Masajes Tengan mucho cuidado Si les ofrecen bares Sabes Esta gente Que les ofrece Y que los guía Tengan cuidado Porque pueden ser estafados Y por último Si ven gente Que se ve Sabes Noqueada O que necesite ayuda También tengan cuidado Porque Los policías Ni siquiera les importa A veces No querrán terminar Con un borracho En sus manos En fin mi gente ¿Han tenido experiencias Extrañas en Japón? ¿O tienen algo Que compartir Al respecto de eso? Quiero escucharlos Déjenme saberlo Aquí abajo En sus comentarios Cualquier cosa Que quieran comentar Están abiertos Yo soy José En Japón Y gente Les envío un besote A veces soy romántico Bye